Y ya está con nosotros Mariana H. Pues ahí está, Descubriendo a Morrissey Jazz, estrena el día de mañana este documental que aborda la vida del cantante, sus inicios, su paso por The Smiths y también muchos, muchos detalles más. Los contados jamás llegarán al cine el día de mañana. Y justamente ya está Mariana H. para platicarnos de este súper documental. Mariana H. Súper emocionada por ver este documental porque la vida de Morrissey siempre ha sido complicada. Tuvo esta banda de los Smiths y que duraron muchos años juntos, pero se agarraban del chongo también. Si ven el corto completo al rato, termina el corto justo cuando llega el guitarrista Johnny Marr, le dice, hola, soy Johnny. Y ahí, bueno, empieza la magia porque ellos dos hicieron magia juntos con sus armonías, con las letras de Morrissey que fueron extraordinarias en la época de los Smiths y siguieron siendo después cuando Morrissey ya se convirtió en solista. Así como la del Inglaterra en la que crecieron era una Inglaterra muy punk, ellos no. No, o sea, Morrissey dijo, bueno, yo voy a hacer canciones tristes, voy a hacer temas melosos, voy a hablar de otro tipo de cosas, otro tipo, una manera diferente de ser punk, por así decirlo, no yéndose con lo que estaba más de moda. Entonces, bueno, pues, la rompieron, increíble, pero luego se pelearon Johnny Marr y Morrissey y no debe ser nada fácil trabajar con Morrissey porque es muy maniático, muy ofensivo. Generalmente los creativos y los artistas son muy complicados de repente, ¿no? Sí, ya sé, claro. Muy dado a la depresión también y a la violencia y luego es activista y quiere ser vegetariano al mundo entero. Entonces, bueno, un montón de cosas que Morrissey ha hecho, tanto a nivel personal como a nivel musical, que me parece interesantísimo. Y me decía nuestro amigo Alan Nimitz que Morrissey no autorizó este documental, lo cual lo hace doblemente interesante. Interesante, claro. Porque ahí sí no cuidaron así, digamos, como en estas series que están de moda. De dejarlos bien, que casi, casi beatificarlos. Exactamente. Entonces, pues, ahí sí le van a dar un par de llegues a Morrissey y qué bueno que se sepa. Exactamente, que se sepa. Y aparte, como muy de moda, precisamente ya lo estabas tocando, este tema, también el documental, bueno, la película que está basada en la vida de Freddie Mercury, que también ya se va a estrenar en poco tiempo, va a ser interesante ver las dos y compararlas a cuál está mejor. Me encanta, y que viva el Reino Unido para tanto talento que hay, pues que se recuerde y que se reconozca. Entonces, Descubriendo a Morrissey se estrena mañana. El día de mañana, pues ya nos contarás el próximo jueves, a ver si te gustó o no. Seguro que sí, pero ya te cuento. Me parece muy bien. Y querías que te viéramos las fotos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.